Eclesiastes 3 versículo 1 dice hay una temporada para todo Un tiempo para cada actividad del cielo Versículo 9 toca el de al lado y le ya no es tiempo del chat Algunos hicieron así Versículo 9 que es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo He visto la carga que Dios puso sobre nuestros hombros sin embargo Dios lo hizo todo hermoso Para el momento apropiado Él sembró eternidad en el corazón humano pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance De lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin Así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos Además la gente los amargados no digan nada los felices digan amén Además la gente debería comer beber y aprovechar el fruto de su trabajo porque son regalos de Dios Toca a tres personas y dile llegó tu tiempo de promesa Yo tenía esperanza que este servicio si estuvieran entusiasmados y alegres Toca a alguien más y dígale llegó tu tiempo de promesa No, 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 no vayan a decir que dije esto pero los de las ocho estaban dormidos Dios mío Todo tiene su tiempo Dios habla del tiempo Y los que, ¿cuántos no vinieron el domingo pasado? Solo para saber si hago un resumen Levánteme la mano Levántemela, levántemela Gloria a Dios, gloria a Dios, ya el Señor los perdonó Tiempo cronos y tiempo kairos Esas son las dos palabras principales que Dios utiliza para hablar de tiempo Tiempo crono dijimos que fue creado por Dios En Génesis 1.4 cuando crea el sol, la luna, las estrellas para señales de estaciones, meses, días, años El tiempo cronos Usted cuando se levantó hoy, ¿qué fue lo primero que hizo? ¿Qué fue? Algunos cogieron el reloj Pácate, sonó la alarma y 10 minutos más Yo fui uno de esos Pero lo primero que hicimos fue ver El cronometro, cronos El tiempo cronos Y dijimos que el kairos No tiene que ver con el tiempo cronos El kairos es el tiempo O el lugar donde Dios vive No es un tiempo medible Como magnitud Como tres horas, cuatro horas, no Son tiempos especiales de Dios Donde Él decide Intervenir En nuestro cronos Para abrir puertas Que jamás se nos habían abierto Para intervenir Con milagros Y eventos extraordinarios Para hacer Cumplir promesas Que tal vez en 20 años Cronos no se cumplieron Cuando el kairos se hable Todo lo que Dios nos ha prometido Se cumple Y yo le dije Que yo creo que este año Estamos en un tiempo cronos Por eso Dios me dijo Que hiciera este logo Y ese reloj está rodando Pero este año El kairos de Dios Viene para hacer algo Extraordinario Sobre todos nosotros Bien Ahora Salomón dice Salomón en Eclesiastes Este es de los libros Que más habla Y hace una disertación Acerca de los tiempos Y dice en Eclesiastes Capítulo 1 Que hay una temporada Para todo Reina Valera dice Todo tiene Su tiempo Y todo lo que se quiere Debajo del cielo Tiene su Hora Todo tiene su hora Todo tiene su kairos Y su cronos Todo lo que hacemos Que nos dice esto Nos dice que Mientras que estemos aquí Hasta que cumplamos 100 años de vida Estaremos limitados Por este reloj Este reloj Que sigue Sigue Funcionando Este no funciona Pero usted por fe Crea que está funcionando En esta iglesia Todo lo hacemos por fe Pero si usted mira Su reloj Está el horario El minutero Y el segundero Y aunque los otros dos Pareciera que no se mueven El segundero No deja De marcar Cada vez Te estás poniendo Más viejo Va corriendo El reloj Que me dice Esto a mí Que tengo Un tiempo Limitado Para hacer Ciertas cosas En esta vida O sea Yo no tengo Todo el tiempo Del mundo Para hacer Todo lo Que yo quiera De hecho Cuando naciste Ya Dios Te limitó En un tiempo Cronos Un tiempo Limitado 70 años 80 años Los de esta iglesia Vamos a durar 100 años Pero supongamos Que tienes 80 80 años Supongamos Que tienes 80 años Cronos Si eres joven Y tienes 20 Ya te quedan 60 Si tienes 40 Ya te quedan 40 Vas por la mitad Si tienes 60 Te quedan 20 Y si tienes 70 Te quedan 10 Entonces Yo no puedo hacer Con mi tiempo Lo que me dé la gana Yo no puedo perder El tiempo O sea Cuando yo entiendo Esto Yo entiendo Que no todo No todo el tiempo Puede andar Chismeando Y chismorreteando No mujer Eso tiene un tiempo Específico No todo el tiempo La mujer puede andar Cantaleteando al hombre Todo tiene su tiempo Los sábados Los sábados en mi casa Está prohibido Cantaleta Regañadera Todo Porque los sábados En mi casa Saben que yo necesito Estar en un Kairos Para venir el domingo Y soltar algo bueno Hay alguien aquí Que me está escuchando No tenemos tiempo Para hacer de todo Tenemos un tiempo limitado Y si estoy limitado Por el tiempo Yo tengo Que aprovechar Mi tiempo Efesios 15 5 15 Se lo leí Se lo vuelvo a leer Mirad pues con diligencia Como andéis No como necios Sino como sabios Aprovechando bien El tiempo Porque los días Son malos Por tanto No sean insensatos Sino entendidos En cual sea La voluntad de Dios Entonces entiendo Que tengo un tiempo limitado Y que dentro de ese tiempo También Las cosas que Dios Va dando a mi vida Tampoco va a durar Todo el tiempo del mundo Hay cosas que solo duran Una temporada Esta predica solo va a durar Hora y media Por ejemplo Muéstrame el calendario Este año es un tiempo Este año tiene 12 meses Si o no Si usted ve este calendario Yo tengo mi calendario Ahí en mi celular Ahí tengo mi agenda Porque los que entendemos El tiempo Planeamos nuestro tiempo Y en este año Este año Todo lo que Dios Va a hacer contigo Y lo que tú vas a hacer Lo vas a hacer Dentro de estos 12 meses Cronos Si no lo hiciste Este año Ya se fue este año Se te pasó Quedará para el 2019 Pero este año Dios dijo Que es el año De la cosecha Sobrenatural O sea Que antes Del 31 de diciembre Del 2018 Todos los que estamos aquí Bajo fe Vamos a decir Este año En febrero En junio En agosto Dios me dio La cosecha Más grande De toda mi vida Hay unos que están Dormidos todavía De hecho Ya Ojo aquí Es más Si es el primer domingo Que viene Ya pasaron Dos meses De este calendario Y se te fueron Ya enero y febrero No los tienes Para los que nos ven allá Ya nosotros estamos En marzo El mejor mes De toda nuestra vida Es este Ya se fue enero Se fue febrero Ya estás en marzo Vamos por el tercer mes Que es lo que te quiero decir No pierdas el tiempo Toca cinco personas Y dile No pierdas el tiempo Yo lo felicito Porque usted hoy No perdió el tiempo Usted hoy Utilizó el tiempo En lo mejor Que se puede invertir Venir a la casa Del Señor El que lo crea De un aplauso a Dios Ahora tengo un tiempo limitado Y hay cosas que solo duran Un tiempo Entonces soy sabio Lleno de fe Y la palabra Me da la sabiduría Para administrar mi tiempo Y hago uso adecuado De mi tiempo De los recursos De las cosas Que Dios me da En cierto tiempo Yo quisiera ser pastor De esta iglesia Mil años Pero no voy a ser El pastor de la iglesia Mil años Anoche yo le enseñaba A los jóvenes De Seben Que a propósito Está disparándose Ese grupo de jóvenes Yo se lo dije Algunos no me creyeron Y nosotros Los jóvenes Voy a erradicar El espíritu De viejería De esta iglesia Cuando uno es joven Hay un problema Con el joven Que el joven Cree que la juventud Va a ser toda la vida Si o no Porque no entiende Esto es concepto Pero cuando pasa el tiempo Ya te das cuenta Que no eres tan joven Es más La juventud Es un periodo Extremadamente corto De la vida Mi abuelo Mi abuelo Decía Si el joven Supiera Y el viejo Pudiera Grandes revelaciones Salen de ese proverbio ¿Por qué se ríen? Si, si el joven Pero cuando somos de la fe Tanto el joven puede Y sabe Y el viejo puede Y sabe también Pero bien Pero bien No me interrumpa Por favor La juventud es corta Y creen que Que la juventud Es para toda la vida Y por eso Malgastan la juventud Y se la pasan En borrachera Comiendo lo que sea No invirtiendo el tiempo Estudiando a media Y pasan 10, 15 años Y te das cuenta Que no aprovechaste el tiempo Aló Creemos que vamos a ser jóvenes Toda la vida Creemos que nuestros hijos Van a estar en casa Toda la vida Creemos que nuestros hijos Que nuestras hijas Nunca se van a casar Los que tienen hijas Si como no Se van a casar Algún día Algún Bendecido Se las va a llevar Aló Y tú abre los ojos Y ya pasaron 20 años Y abre los ojos Otra vez Y pasaron Ya llevamos 12 años En esta iglesia Y yo me acuerdo Como si fuera ayer Cuando fue el primer servicio ¿Quién estuvo en ese servicio? En el hotel del Prado ¿Quién estuvo? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Como veinte Veinte Sobrevivieron a esa crisis Y llevan 12 años Y yo Cerraremos los ojos Y abriremos otros Y nos estaremos acordando Cuando estemos en el megatemplo Para siete mil personas ¡Ay! ¡Ay! Aplaudo a Dios más fuerte Entonces No todo dura No todo dura Todo el tiempo Y hay temporadas En mi vida Temporadas Por ejemplo Isaías 55 Dice Busquen al Señor Mientras puedan encontrarlo Está hablándote de un tiempo No toda la vida La puerta de la gracia Va a estar abierta Va a estar abierta No es tiempo No es tiempo de rechazar a Dios No es tiempo para dejar de venir a la iglesia No es tiempo para no disipularte No es tiempo para seguir en las cositas del mundo Este es el tiempo Este es el tiempo Para buscar a Dios Para consagrarse Para sumergirnos en la palabra Para agarrar fe Porque los kairos vienen Y los kairos Tienen que atraparlos Los que están preparados en la fe Los que tienen rema No tienen que ser perfectos Pero cuando el kairos viene El kairos te atropella Se desborda las bendiciones Te abre las puertas más grandes Y esta iglesia Se prepara Para un kairos Sobrenatural Como nunca antes Es tiempo De alabar a Dios Aleluya Dile al de al lado Viene un kairos Todo tiene su tiempo Y dice Dice Salomón Él sembró Eternidad En el corazón Humano Pero aún Así el ser humano La mente humana Racional No puede comprender Entender La obra que Dios hace De principio al fin La obra que Dios hace En su kairos En su crono Nuestra mente No puede entender Muchas veces Los tiempos de Dios Entonces eso me dice Otra cosa Que yo debo aprender A identificar Los tiempos kronos Y los tiempos kairos Porque cuando un kairos Aparece Si yo no lo identifico Lo pierdo Este año No te vas a perder Los kairos Que Dios tiene Preparados Para ti Le estoy hablando A alguien Este año El kairos va a pasar Y lo vas a agarrar Y lo vas a disfrutar Leo y Alexandra Se casaron Hace 15 días Leo aprovechó Sus kairos Porque el dijo Esta monita Yo no la vuelvo A encontrar Pasan Y tú no lo aprovechas Y quien sabe Si vuelves a tener Esa oportunidad Nuevamente Quien sabe Yo me acordaba Cuando iniciamos Nuestra vida espiritual En la primera iglesia Y yo decía Que tal que esta pastora No hubiera entendido El kairos Y no me hubiera conquistado Que hubiera pasado De lo que se hubiera perdido Y hay cosas De las que nos perdemos No en serio Usted se burla Pero es en serio Al contrario Yo decía Que tal que yo no hubiera Que yo me hubiera arriesgado Y no Yo hubiera dicho Y le hubiera pegado Esa miradita Los kairos vienen Y tú tienes que decir Esto es mío Esto lo conquisto Esto Esto Dios me lo da Cuando el kairos viene Dios no dice Probablemente Dios dice Te lo entregué He hecho Te abrí la puerta Te solté el recurso Te di la restauración Yo no sé si alguien Me está escuchando Los kairos Para Dios No son en un futuro Los kairos Ya te fueron entregados Por eso Dios está esperando Alguien con fe Que se atreva a entrar En el kairos más poderoso Los kairos Pastor Como identifico Los kairos Pues los kairos Traen cambios En los tiempos Alguien diga Algo va a cambiar Los kairos Los kairos Traen un mensaje Traen un rema De Dios Traen una revelación Pablo dijo Es locura Para el que se pierde Para el que no cree Pero es poder de Dios Para el que cree Este mensaje Hay algunos locos aquí Que van a ver Poder de Dios Él suelta un mensaje Él suelta una palabra Él suelta Algo sobrenatural Tú lo crees Lo agarraste Y disfrutaste No lo crees Te queda afuera Necesitamos Estar preparados Para los kairos Los kairos Traen cambios En los tiempos Dígale a tal lado Prepárate Para recibir esto Pastor Como yo identifico Los kairos Bueno Los kairos Empiezan A traer Cambios 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 Que no son comunes Empiezan a suceder Cosas Que no suceden En tu rutina Normal No suceden En tu agenda Diaria Mensual Dios Empezarás a recibir Una llamada Que no habías recibido Una cita Que no habías tenido No sé si alguien Me está escuchando Un contrato Diferente Una oportunidad Diferente Entrarás a lugares Diferentes En los kairos Traen cambios Cosas sobrenaturales Y tenemos que estar Preparados Dios está preparando Esta iglesia Para un nuevo kairos Porque los kairos Vienen con una palabra Y yo me tengo Que mover Los kairos No te dejan Igual Este año Lo comenzaste De una manera Pero no lo vas A terminar Igual Necesito que alguien Diga amén A esto Lo que te quiero decir Que si este año De verdad Es un kairos Y soy siervo De Dios Este año Empezaste con deuda Pero terminarás Sin deuda Este año Empezaste soltero Pero terminarás Casado Las solteras Díganme amén Este año Empezaste sin negocio Pero lo vas a terminar Con una empresa Millonaria Este año Empezamos sin salones Para discipulado Pero a lo que terminemos Esos salones Ya no darán abasto Porque los cálidos Te mueven A otro nivel Te llevan De bendición En bendición De gloria En gloria De triunfo En triunfo Yo no sé Si alguien Me está escuchando Si todos los años Es lo mismo Es porque No estás Caminando en fe Este año Uno no tiene Ni pa' diezmar Empezando el año Pero antes Que acabe Este año Dile al de al lado Prepárate Porque viene Un cambio Y cuando tú Recibes el cairo Recibes el rema Y te mueves El cambio que viene La bendición Que viene O la promoción Que proporciona El cairo No es todo Es apenas El inicio Del nuevo ciclo De la nueva temporada Que ese cairo Manifiesta Pero después Viene más Y después Viene más Hace dos años Yo le decía Que vivimos Un cairo Aquí Mudarnos A este templo Era un cairo Y Dios Dio señales Y nos atrevimos Y cuando nos mudamos ¿Qué pasa? El cairo Va soltando Más gloria Va soltando Más milagros Va soltando Más recursos Va soltando Más puertas abiertas Él no te abre Todo así De una vez Porque de pronto Te daría Un paro cardíaco De ver tanta bendición Que Dios te va a dar Están dormidos acá Pero cuando tú Sigues caminando En el cairo Sigues creyendo La palabra Sigues sin temor Sigues creyendo Lo que Dios te dice Aunque nadie te crea Las puertas No dejarán De abrirse Para ti Y para tu casa Los cairo Traen Incremento Sobre incremento Multiplicación Sobre multiplicación Avance Sobre avance Conquista Sobre conquista No te vas a quedar Donde estás Gloria a Dios Hay gente que empezó Este año sin carro Pero no vas a terminar Sin carro este año Empezaste sin casa Pero no vas a terminar Sin casa este año Empezaste con un deseo Pero al terminar No va a ser solo un deseo Va a ser un sueño cumplido Empezaste diciendo Dios me prometió esto Pero cuando acabe este año Vas a decir Dios me entregó Mi promesa Eso es un cairo De Dios Toca cinco personas Y le mírame bien Porque no me vas a reconocer A fin de año Dígalo 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 No me vas a reconocer A fin de año Gloria a Dios Cuando hablé de las solteras Cuando hablé de las solteras No sentí un amén Muy fuerte ahí Diga Tengo que estar preparado ¿Por qué pastor? Pregúnteme por qué Porque el cairo Trae oportunidades Únicas Oportunidades Que no habías tenido Oportunidades Que no aparecerán más Porque no vienen del hombre Vienen directamente de Dios Y te tienen que encontrar con fe ¿Cómo es que 430 años en esclavitud? Dios los saca Les entrega la tierra Y no creyeron No creyeron Se murieron en el desierto Hay gente que sigue en un desierto No porque Dios no sea bueno No porque Dios no tenga promesa Es porque no han sabido Recibir los cairo Y creer Y moverse En el tiempo que Dios les dijo Que se movieran Dígame amén Saúl Dios le dio un cairo Lo nombra rey de Israel Pero luego lo corta ¿Por qué? Porque le dijo Mata a todos Los amalecitas Toque a 5 personas Y dile Asesina a todos los amalecitas Que haya en tu vida Vamos Dígale a alguien Córtalo, córtalo Muévete, muévete Pastor ¿Qué son los amalecitas? No, tú sabes Que son los amalecitas Tú sabes Que es lo que Dios Te ha dicho Que tienes que cortar Y no Le perdonó al rey Perdonó la vaquita Perdonó Y Dios le dijo No papá No es como tú digas ¿Por qué? Porque cuando el cairo Se manifiesta Mi opinión Y la tuya Ya no importa Tu opinión Y la mía No tienen nada Que hacer en el cairo Es solo lo que Dios Diga ¿Viste? No me dijeron amén Martimeo El ciego Léalo Él tenía una capa De mendigo Y dice la Biblia Que Jesús venía Por Jericó Dice que entró a Jericó Nada pasó Y salió de Jericó Y nada pasó Y Martimeo estaba Afuera de Jericó Hay sitios Donde Jesús Está viniendo Está llamando Está avisando Está queriendo hacer milagros Y la gente No está prestando atención Entró a Jericó Y salió de Jericó Nada pasó Eso no va a pasar En esta iglesia Este año empezó Jesús va a hacer maravillas Va a revolucionar Y cuando sale Martimeo lo escucha Y cuando escucha ¿Cómo viene la fe? Presta atención ¿Qué y a quién Estás escuchando? Y Martimeo dijo Esto no lo dice la Biblia Pero yo me imagino Que él dijo Este es mi tiempo Porque si ese verdad Es el Hijo de Dios Si ese verdad Es el milagro Como lo está haciendo Pues no pasará Por aquí Sin que yo Reciba un milagro Esa es la gente Que va a conquistar Este año Esa es la gente Que se le van a abrir Las puertas más grandes Esa Y el Hijo Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí Empezó a gritar Para que Jesús Prestar atención Y los mismos discípulos Dice la Biblia Que lo mandaron A callar Desgraciados Pastor no diga Esa palabra Si desgraciados ¿Cómo van a mandar A callar a alguien Que está teniendo fe Que está queriendo Un milagro Y a veces Es la misma gente De la fe De la iglesia La que mata Tu milagro La que mata Tu fe La que te da Mejores opiniones Que la de Dios Y el dijo No se va a callar Su abuela Con todo respeto Y el dijo Mi milagro es hoy Y gritó más fuerte Y dijo Jesús Hijo de David Ten misericordia Y Jesús dijo ¿Qué pasó? Y ese día Se quitó la capa Fue sano Y yo declaro Que este año No pasará este año Sin que el Cairo Se manifieste Y te quitas la capa Te quitas la capa De divorcio Te quitas la capa De ruina Te quitas la capa De tristeza Te quitas la capa De afán Te quitas la capa De la duda Te quitas la capa De la frialdad espiritual De la ceguera espiritual Cuando el Cairo aparece No hay capa Que el diablo Te haya puesto Que quede puesta Sobre ti El Cairo aparece Y la bendición Será Completa En el nombre de Jesús Mira de al lado Quítate la capita esa Usted imagínese Usted imagínese Que la mujer Tsunamita Perdón La viuda de Zarepta La viuda de Zarepta Tenía un pedacito De qué De pan de harina Y un poquito de aceite Y su crono era Ella lo dijo Hago un poquito Yo como mi hijo Como yo Y me muero Ese era su final Pero el profeta Llegó con una palabra Que activó un Cairo Y le dice No te vas a morir nada Dame a mi primero Y si lo haces El aceite De tu tinaja No escaseará Y la harina No se acabará Hasta el día Que el Señor Haga llover Sobre la tierra Sobre la tierra Y ella dijo Amén Así es Y cuando creyó Entregó Obedeció En ese rema El Cairo Se manifestó Y dice que el aceite Empezó a fluir Empezó a fluir Empezó a fluir Y hacía una arepa Dos arepas El pan no se acababa La harina no se acababa Mi hermano Este año Dios me dijo No cesará El aceite En la iglesia Ami Y no cesará El pan La palabra El rema De día y de noche Voy a dar pan Y voy a dar aceite Y si tienes pan Y aceite Dios te dará Todo lo que necesites Y aún lo que no necesites Dios te lo dará En el nombre de Jesús Denle un aplauso A Dios Si lo crees Tiempos cairos Tiempos cairos David no entendió Un tiempo cairos Dice que la Biblia Que era un tiempo De ir a la guerra Y no fue a la guerra Y por no entender El tiempo Se quedó haciendo Fuera de tiempo Lo que no tenía que hacer Y vio Lo que no tenía que ver Hay cosas Que hay que verlas Hasta en cierto tiempo Y eso es lo que pasa Cuando no dedicamos Nuestro tiempo Para el Señor Primeramente Si ese tiempo Queda vacío De las cosas De Dios Con algo Que no es de Dios Lo vas a terminar Llenando Oh Dile al de al lado Ponte el cinturón Ahora sí Yo no diezmo No ofrendo Ese dinero Ese dinero Era de Dios No lo diste A Dios Para algún lado Se va a ir Pero no para cosas buenas Y no solo eso Dejaste de recibir La cosecha Que era para ese tiempo No tienes un tiempo De oración No tienes un tiempo De búsqueda Que es lo que va A acercarte más a Dios A darte la sabiduría Ese tiempo Lo vas a invertir En otra cosa Que no es para una disciplina Espiritual Lo perdiste Y eso otro En lo que lo vas a invertir Jamás te dará La cosecha Que te da Un tiempo De rodillas Le estoy predistando A cristianos Aunque es la cosa Un tiempo De oración En un grupo Jamás un partido De fútbol Te dará Lo que te da Un tiempo De oración El jueves Yo me reuní Con unos hombres Que me estoy reuniendo La mayoría fueron Unos no fueron Y otros no fueron A verse el partido Del junior Y perdió tres Claro Cuando llegamos Todos los hombres Como el partido Cuando salimos Entonces si No viste Era de Dios Venir al grupo Era de Dios No verse el partido Toca el de Adáviles Prepárate Para tu tiempo Kairos Dígale a otra persona Me huele a un tiempo Kairos Que viene en camino Gedeón Dios le dice He escuchado La aflicción Tú crees que Dios No ha escuchado Tu necesidad Tú crees que Dios No sabe El problema O la necesidad Que tiene O la sanidad Que necesita O lo que Dios lo sabe Dios lo sabe Pero Dios sabe También Que tú necesitas Que tu corazón Este adecuado De la manera De la manera De la manera Correcta Para que ese Tiempo De Dios Se manifieste Yo soy el más joven Yo no tengo dinero Dios dijo A mí no importa Si eres el más joven O tienes Yo te estoy soltando Una palabra Cielo y tierra Pasarán Y mi palabra No pasará Y derrotó A 135 Mil medianitas Con 300 soldados Mi hermano Cuando el tiempo Cairos aparece Lo que Lo que aparentemente Tú necesitabas Con poquito Con lo mínimo Dios va a hacer Cosas extraordinarias Y extravagantes Dígame a alguien Por favor Tienes que prepararte Para tu tiempo Cairos Y dice Salomón llega A esta conclusión Dice Así que llegué A la conclusión De que no hay nada mejor Que alegrarse La otra versión Dice Gozarse Aquí nadie Está alegre Los amargados Quédense callados Los que tienen El Espíritu Santo Espíritu de gozo Dígame amén No hay No hay nada mejor Que alegrarse Disfrutar de la vida Mientras podamos Porque solo Por un tiempo Además La gente Debería comer Beber Y aprovechar El fruto De su trabajo Porque son Un regalo De Dios Este tiempo Y todo lo que Él nos da Es un regalo De Dios Que mientras Lo tengamos Mientras podamos Dice la Biblia Debemos Alegrarnos Debemos gozarnos Debemos disfrutarnos Porque es un don De Dios Los que vivimos Bajo fe Bajo el Cairo No importa No importa el tiempo Que estés viviendo O las circunstancias O los cambios En la vida Y los cambios De tiempo Los sabemos Asimilar Y en cada temporada De la vida Vas a vivir alegre Vas a vivir gozoso Vas a disfrutar Aunque hayan cosas Que no vas a tener De hace 10 años O en 20 años No vas a tener Las de hoy En cada temporada De tu vida Será El mejor tiempo Porque tienes promesa Tienes propósito Hay puertas abiertas Hay cielos abiertos Dígame a alguien Por favor Pero hay cristianos Que borraron La palabra Gozo de su vida Hay cristianos Que borraron La palabra Alegría de su vida Hay cristianos Todo es trabajo Todo es Tiene que ser ordenado Todo es tiempo Todo aquí Todo acá Reprendo demonio De amargura En el nombre de Jesús Fuera 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 Sal de aquí Demonio Inmundo La gente Que no entiende Esto Se amarga Por todo Que no llegó A tiempo Se amargó Que era azul Y llegó rojo Se amargó Que era nada Se amargó Y se pasa el tiempo Y nunca Disfrutan Ninguna Temporada De su vida Porque lo que ellos dicen No cuando esto Se ponga en orden Yo voy a hacer Y las cosas Se ponen en orden Y no disfruta No cuando Dios Me dé el negocio Y tampoco disfruta No cuando Dios Me prospere Yo siembro Y nunca siembra No cuando Dios Me abre la puerta Y Dios le abre la puerta No la otra puerta No cuando Cuando haga el viaje Y tienen el viaje Y regresan Y tampoco son felices Y el que no entiende Que los tiempos cambian Y que hay que gozarse Mi hermano Caen en depresión Y algunos en afán Es el mismo espíritu Pero uno va para adelante Y otro va para atrás Los que no entienden Los cambios de los tiempos Se deprimen O se afanan Salomón lo dice ahí He visto todo el afán Con que el hombre trabaja De que sirve De nada Por eso hay que disfrutar La vida mientras se pueda Y disfrutarla bien Con el Señor No necesitas más de una mujer Ni más de un hombre Ni tampoco más dinero Para ser feliz Aunque Dios te va a dar más dinero Ni tampoco tres, cuatro carros Ni tampoco el apartamento Somos felices Porque tenemos a Dios En nuestro corazón Y si somos felices Con Dios en nuestro corazón Él nos dará Todas las cosas Al amargado Siempre se le traba todo Al amargado Siempre se le dañan Los tiempos Y el amargado No solo se daña Su tiempo Daña el tiempo De todos Con los que Él está Ay Padre Santo Mujeres que cumplieron Cuarenta años Y se deprimen Yo creo Que cuando la mujer Cumple cuarenta años Entra al mejor periodo De su vida La mía tiene cuarenta Y eso es como el vino Entre más tiempo Más fino No Hay cosas que no puedo decir En el altar Pero el que no entiende eso La esposa cumple cuarenta Dice ya se me puso vieja Ya Los tiempos cambian Hermano Cuántos se acuerdan Cuando se casaron Cuántos se acuerdan Que parecía un Ken Y una Barbie Y pasó el tiempo Y ya no era un varón de Dios Ahora tú ves a ese hombre Que se levanta Y eso es un balón de Dios ¿Por qué? Porque los tiempos cambian Llegan los hombres a la cita Es que cuando me casé Era una Barbie ¿Y qué pasó ahora? Eso es una barbaridad Pastor Eso ore por mí Los tiempos cambian ¿Cambian o no cambian? ¿Cuántos se acuerdan Cuando leían la Biblia Sin lentes Te das cuenta Que el tiempo ha pasado ¿Cuántos se acuerdan Cuando jugaban fútbol Y no les daba El pitico diabólico Los tiempos cambian Aló Estoy llamando la atención De alguien ¿Cuántos se acuerdan Cuando iban a coger algo Debajo de la cama Y ahora usted lo va a coger ¿Cuántos se acuerdan Cuando podían amarrarse Los cordones Y los pantalones Sin ningún problema Y ahora se lo amarre Voy a decir algo Controversial Pero algunos de ustedes O algunas de ustedes No serán Más bellos De lo que son hoy Porque el tiempo pasa ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a deprimir? ¿Te vas a afanar? No fue ayer Que tenías A tu hijito Bebé de brazos Y hoy tiene 10 15, 20 Los que tenemos Mujeres Peor Algún día Va a venir Un individuo No identificado Y se las va a llevar Y no es solo eso A mí peor Yo la tengo que entregar Y casarla Y darle la bendición Porque los tiempos cambian Y no solo la bendición La herencia Lo que he trabajado Con todo el sudor De mi lengua Pero cuando camino en fe Yo entiendo Que los tiempos cambian Me adapto a los tiempos Sé que mi tiempo Tiene límites Pero me gozo En todo tiempo Yo dije Me gozo En todo tiempo Porque aunque Las fuerzas cambien El físico cambien Las neuronas cambien Dios no cambia Yo dije Dios no cambia Y la promesa El propósito divino De Dios Sobre ti No cambia No cambia Aleluya 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 Diga no cambia Yo ya no juego Fútbol ¿Por qué? Porque los tiempos Cambiaron Y hace dos años Fui a jugar Fútbol Y en mi mente Yo creía Yo creía Que yo podía Patear Como Benzema Todavía Y no calenté Y empecé A jugar Y efectivamente Como Benzema Metí el gol Pero el desgarre Fue De aquí A acá Dos meses Sin ejercicio Sin nada Y bueno Ya regresé Hago spinning Troto Escalera Pero cada vez Que hago una pelota Así Dice bueno mejor Para que el otro Y pico y pico Gane de vez en cuando Pero Me gozo Dice vamos a jugar Fútbol No hermano Pierda el tiempo Usted Yo voy a Buscar a Dios A todo Todo en esta vida Depende con qué lente Tú lo miras Y tengo que aprender A aceptar Mis tiempos A vivir Cada etapa De mi vida De acuerdo Al tiempo En que estoy Porque hay Unas de 40 Que cumplen 40 Y se deprimen Pero hay unas de 40 Que les entra Guacabaca Y ahora se creen De 15 No Ya no tienes 15 Aló O lo de 50 Que compra Moto Nunca en su vida Manejaron moto Pero todo De 50 Vea Todo señor De 50 años Que usted Vea que compra Moto Está en una crisis Perdóneme el que se ofenda Pero es así O no es así Y la compra Y se dio cuenta Que no lo llenó Y la tiene que vender Después O si usted Es un hombre De 50 años Que está joven Todavía Usted tiene 50 ¿Cómo te vas a meter Con una niña de 20? No es tu tiempo Y dentro de un tiempo Ya menos Va a ser tu tiempo Y vas a llorar Ese tiempo Hombre Tienes 40 años No te has casado Se te está pasando El tiempo Y tampoco Puedo hacer las cosas Antes de tiempo No es que salí En la universidad Y ya voy a ser Millonario Haciendo triqui Trueques No Todo toma tiempo Y algunos dirán Verdad Se me pasó el tiempo Perdí el tiempo Por pecado Por ignorancia Por lo que sea Pero te tengo Una noticia Cuando el Kairos Aparece Y tú lo agarras Con fe Te consagras a Dios El Dios Que es el dueño Del tiempo Puede Redimir tu tiempo También No me escuchaste Puede redimir tu tiempo Y este año Y los próximos Dos, tres años Dios puede cambiar Y dar un giro A toda la historia De tu vida Y los desastres Que pasaron En 20 años De tiempo pasado Dios los puede Restituir Y restaurar Siete veces más En este tiempo Alguien dígame Amén a eso Dele un aplauso A Dios Si lo cree Termino con esto Dice versículo 11 Sin embargo Dios lo hizo Todo Hermoso Para el momento Apropiado Reina Valencia Para su tiempo Todo Es hermoso Apropiado En el tiempo Cairos Cairos Cómo identifico Los cairos Pastor Los cairos Se identifican Con rema De Dios Palabra De Dios Son identificados Con cambios Y son identificados Con señales Los cairos De Dios Van acompañados De señales Este año Dios Dio una palabra Y dijo Es año De cosecha Sobrenatural Y como yo Yo si creo Los remas De Dios Nada más Cinco levantaron La mano Alguien Tienes un rema Entonces tú Tienes que estar Expectante A las señales Que Dios Te va a dar Señales Cosas Inusuales Eventos Que la agenda De Dios Se va a introducir En tu agenda Ey No seas tan rígido Permítete hacer Pausas en tu agenda Para darle espacio A la agenda De Dios No todo es Me levanto Me acuesto Hago vivo Me duermo Me levanto Me acuesto Deja que Dios Interrumpa tus tiempos Porque Él quiere meter Su tiempo En tu tiempo Para cambiar Tu agenda Y salgas De lo cotidiano Y vayas A lo extraordinario Los kairos Se manifiestan Con señales Un sueño Un ángel Se te va a aparecer El que te debía plata Y te había robado Te va a llamar Llorando Diciendo Quiero pagarte Y darte el doble Viste Es que no creen Es que no creen Ese es el problema Usted tiene que creer Esto Porque así es ¿Qué pasó Con Zacarías? Dios trae un kairos Le manda un ángel Dice Al lado del altar Estaba orando Y al lado del altar A la derecha del altar Se le aparece el ángel Le dije Tendrás un hijo Se llamará Juan Juan el Bautista Y el tipo No cree Se asustó Y el ángel Lo dejó mudo Hay gente Que para que los callos Se manifiesten Mejor que no hablen nada Porque si no vas a hablar Lo que Dios está diciendo Mejor no digas nada Siempre están criticando Siempre tienen una idea Diferente a la de Dios Siempre tienen una estrategia Diferente Mi hermano La estrategia de Dios Es superior A la de A la de Albert Einstein Yo necesito un amén A eso Tú tienes que creer Que la estrategia De Dios Es la mejor Y estos dos Mesecitos Que pasaron De este año Me han dado Unas lecciones Dios Porque empecé El año Con mi esposa Y orando Diciendo Señor Este año No voy a viajar Tanto Voy a tratar De viajar menos Salí diez veces El año pasado Voy a tratar De salir cinco O juntar viajes Voy a dedicarme Además le tengo que estar Atento aquí Porque esto se va a repletar De alma Varios servicios Quien sabe Si tengamos que tumbarla Para este año Yo no sé Yo creo en los cairos De Dios Y fui a Panamá Y el apóstol Edwin Álvarez En una conferencia Dice Iván Te vi En un avión Dándole la vuelta Al mundo Porque tienes corazón Para las naciones Y yo dije No es mi agenda Es la agenda Es la agenda De Dios Y pasó un mes Y ya hoy Tengo cinco viajes Al otro lado Del mundo Y todavía no he salido De la primera vez Esta noche Yo tenía que salir Para Ucrania Esta noche Esta noche Salía del servicio Para Bogotá Y mañana A Ucrania Y bueno Tuve la posibilidad De cancelarlo Porque hace veinte días Sentí en mi corazón Si no voy a este Voy al otro Le dijeron Si vas al otro A Singapur Vamos a ir a Singapur A final de mayo Y alguien Necesito que alguien Me acompañe Pero hace veinte días Pero yo Yo dije No quiero cancelarlo Pero siento De Dios Que debo cancelarlo Y tuve un sueño Y vi la casa De retiros Que estamos construyendo Y vi camiones Que llegaban Con ladrillo Con las puertas Con los baños Con los baños Con la regadera Y me levanté Y Dios me dijo Es tiempo que inicie El segundo periodo De construcción Esa fue la señal Es el Cairo Yo lo creo Me reuní con el ingeniero Le dije Tenemos que empezar Este mes comenzamos Pastor ¿Cuánto tienes? No tengo la plata aquí Pero ya tengo El Cairo Tengo el Rema Cuando Cuando llevemos El primer camión De ladrillo Dios va a hacer Y te digo algo No me extrañe Que esta semana Hay alguien Recibame esta palabra No te extrañe Que esta semana Se te abre Una puerta financiera Que ni siquiera Estabas esperando Firmes un contrato Que no estaba En tu agenda Pero estaba En el Cairo De Dios Te salga una comisión Que te va a dejar Como condorito Porque cuando Dios Quiera hacer algo En su casa Lo va a hacer En la tuya Y en la tuya También Dígame a alguien A eso